Puro AAA Oiga caballo, llegamos arriba y de agua Muchos chichis patro en la calle descontrolado Puro AAA Puro AAA Oiga caballo, llegamos arriba y de agua Muchos chichis patro en la calle descontrolado Puro AAA No salenって steps Puro triple deck Puro triple deck Puro triple Puro triple deck Oiga caballo la pierna ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!